El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó la pena máxima de 30 años de prisión para los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Giancarlos Martínez Peña. Ellos fueron hallados culpables de cometer actos de barbarie agravados en perjuicio del joven David de los Santos. Igualmente condenó a los agentes de la Policía Nacional Germán García de la Cruz, segundo teniente, y el cabo Alfonso de Sena Hernández a cumplir 15 años de cárcel por su vinculación en la muerte del joven de los Santos, El Expreso.